Una persona habló, dijo palabras que no necesitan decir a su amigo, y encontró cuenta de su amigo, murió. Cuando él habló, ahora está muerto. Ahorita, ¿quién necesita hacer? Quiere pedirle perdón. ¿Quién necesita hacer? Entonces, en este caso, no necesita ir a la tumba, porque habló de la muerte. Cuando habla sobre la muerte, no necesita pedirle perdón en el lugar donde está. Si habló cuando está vivo, y después murió, ahí necesita ir con 10 personas a la tumba. Ahorita este suman, la iglesia, un avión, la chidrush, que no sabía, que no sabía, pero, no lebría, te dice, que no necesita tomar 10 a la tumba. No es 10 a la tumba, porque es de 10 ato. ¿Quién necesita hacer? No hay nada, solamente pedir perdón donde está, pero no necesita ir a la tumba.